Hay que tener cuidado esa resbala. Bueno, entonces vamos ahorita en el carro la vamos a llevar. Allá se fue el Roma a pie. Bail se fue adelante. Doña Dolores, también Bail? Si. Bueno, entonces. Cuéntalo. Ahí estamos. ¡Abrí Brian! Acomódale bien ahí. ¿Dónde? Aquí, adelante. ¿Está bien así Glendy? ¿O te acomodamos así? Está bien así. ¿Está bien así? Sí. Entonces ahorita pues vamos rumbo a... ¿Glendy ya pasó el terreno? Sí. Pero ya en un par de minutos será todo tuyo. Bueno. Bueno, entonces ya vamos. Este señor ya está esperando. Roma ya pasó con los demás patojos. Ahí estoy ahora. ¿Estás muy feliz Glendy? Sí. ¿Se hizo realidad el sueño del terreno? Sí. Gracias a Dios, sí. Pues gracias a Dios y gracias también a la pareja JJ. Sí. Que le ha tomado un gran aprecio a la familia de Glendy y a Glendy. Así que Dios les bendiga por... Glendy es en la otra entrada esa, ¿no? No, esa no. ¿Es la otra? Sí. ¿En esta? Ah, no. En la otra. En la carretera. Viaja se va recto. Ah, sí. ¿Esta no es? Esa no es. Entonces es... Esta, Brian. ¿Esta aquí? Sí, para allá. Para arriba. Sí. Y esa carretera está fea. Esa acá ahí. Ajá. Aquí vamos. Tal vez en ese carro. En ese carro. Tal vez andan. Díganlo. Por acá si no... Ya se habían venido por aquí, Brian o no? Yo nunca. Ah. Está bien. A ver. Pasa bueno. Sí. Tal vez solo es al principio nada más. Sí. Ah, para allá ahí va. Vamos. Y ahorita aquí tienes que darle recto, Brian. Allá ven, la esquina. Y si a duelo para allá llegamos al terreno. Ahí está, ve. Bueno, entonces, este por acá es el otro camino donde está el terreno. O sea, estamos grabando para que vean cómo es donde... Porque por acá sí puede entrar carro, en cambio por allá arriba de donde Glendi está ahorita actualmente no puede entrar carro. Aquí, mira, aquí y en la esquina está el terreno. Sí, es cierto. Mira, pues. Aquí ve. Y allá en la esquina. Es donde está el terreno. Aquí en esta esquina, ve. Nos venimos aquí nosotros. Aquí. Y este es el terreno de aquí para allá. Pero yo voy a dejar el carro aquí en la sombra. Allá está el carro metido, mira. No, no es el que estaba allá, ¿verdad? Baje la silla y la acertás ahí y luego la llevamos para allá. Ah, vale. Lo voy a dejar. Ponga la silla allá. Este, para todo es la silla, por favor. Yo cierro luego, no tengo tiempo. ¿Dónde aquí? En la silla. Vamos. Ahí. Sí, pero viene para allá. No. ¿Cómo te vas a llevar así? Pues no sé si va a ir para o no sé a dónde vamos a ir. Porque ahora ya hemos puesto la silla. Bueno, esperamos que venga Brian. ¿Está bien o qué? Ahí viene. Fiel, no se te echa. Yo no hay. ¿Una hierra? Aquí. Ahí está el palo. Una silla. Y aquí se las tiendas en la silla. Deja la herida. Está tan grasa. Ahí está bien, pero ya no. Bueno, entonces, este... Brian, ¿la llevamos? La robó. ¿O cómo? Llevémosla. Llevamos para allá. La llevamos así, entre todos. No se quebra la silla. O se puede quebrar la silla, ¿verdad? ¿La llevo ya? Mira, pues, ya tengo un poco de aquí para allá. Ahí está. Bueno, ahí está el carro y allá pues está Roma con los demás. No aguantáis, ponemos la silla y quebramos. No, vale por aquí. Vamos. Espérame, yo voy a pasar. Aguantad lobos. Bien. Bien, yo tengo despedida. ¿Vas? Yo aguanto todo, decimos. Bajero. Hasta un puentazo. Y no lloro, decimos. Caballos. Qué fresco está aquí, ¿verdad? Ajá, la sembrita. La silla, ¿dónde lo vamos a poner? Aquí. 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 Ahí, hasta donde está ella, ahorita tiene 284.4 mil pesos. Bueno, ahorita están los... Van a medir. Eso es lo que tiene, realmente no tiene más. Ya midieron. Ahorita ya hicieron un nuevo plano. O sea, que ya midieron. Los lotes, el que lo tienen, yo ya se lo pedí. Pero, es bien, hasta la mera tarde. Pero según ese plano no salen esos... Fíjate que el terreno, el terreno está se llenando. Y está aquí, lleva para allá y para allá. Ajá. Entonces, él saca aquí 14, ¿quién no ves? Y 14 acá. Y queda así, ahí cruzado. Si gustan, lo vemos ahí. Catuelín, ¿qué lado? Olga, aquí en la pube. Bueno, ¿dónde está la señora? Ahí. ¿Mire cómo queda? A donde están las nenas. Así queda, para mi vista. No está hablando de topografía ni nada. Pero, sí queda muy cruzado. Entonces, por eso es que yo estaba viendo si les jalamos aquí un metro y medio. Pero, les reducimos allá un metro y medio. Entonces, ahí, en metros es lo mismo. Lo único que se acomoda. Para que quede nivelado, dice usted. Para escuadrarlo un poquito. No es aquí ni escuadra. No, Román. Entonces, en la casa de esta, tendría que quedar como un callejóncito así para acá. Y toda la casa hacia lo ancho hacia el almacén. Porque no tendría que estar de frente. No puede quedar ya para acá. O se puede ser de allá para acá, pero como aquí lo que puede ser un cerco nomás. Pues sí, es un callejóncito nomás. Porque mira cómo está ahí el plano, ¿ve? O sea, se construiría de allá para acá. Porque de aquí para allá ya no te va a dar por el espacio. Que es muy pequeño. Entonces, te daría de aquí, de aquí a, viendo para acá. Y se deja un callejóncito donde ellos van a tener su salida nomás. Así como yo, similar, así como yo tengo la casa. Te das cuenta que la tengo así a lo largo y tengo mi callejóncito para afuera. Esa es la única forma. Sí, porque se la tira de la de aquí hasta allá. Sí, en metros cuadrados. Sí, en metros cuadrados. Como les digo, esto, esto lo hizo un ingeniero. Mira, ahí tiene la firma. Pero no lo hizo bien. Ya se pagó otro ingeniero. Ya sacaron otro plano, solo que no nos lo han entregado. Ese sí ya salió tal y como está aquí. Pero no tira los metros cuadrados de una cuerda cabal. También es otra duda que yo tengo. ¿No lo tira? No lo tira. ¿Y bueno? Ajá. Ahora yo así a simple, yo hago mis números. Sí tira la cuerda. Tira bien, bien. 51 metros de aquí. Ajá, 51.20. ¿Ese es esto? No, es este de aquí del fondo. El del otro de allá tira 65. ¿Es este? Ajá. 51 metros para allá. Ajá. Sí, esto está aquí, así, ¿ve? Sí. Y él tiene que, él coge 14 para acá. Hace cuenta de todo 28. Él divide 28. Lamentablemente son 14 y 14 son 28. Otros 28 serían 56. 56. Ajá. Entonces, el último lote ya no va a quedar de 14 aquí. Va a quedar menos. Sí. Sí, porque digamos, digamos, si nos fuéramos de a 14, 14 más 14, 28 más... 56 y tenemos 51, entonces este de aquí va a quedar de 9 metros aquí. Con la cuestión de que esto sí le va a quedar largo. Un alargo. Ajá. Se cuenta que aquí la cuchilla está más larga y aquí está más pequeña. Ajá. Entonces, en este caso, para que le quede más cuadradito, no sería agarrar de allá. No quede aquí. Exacto. Ajá. Pero serían 14 metros por 20 para allá. Ajá. Tiene 20 metros así, ¿no? Tiene los 20 metros. Ahí tengo la cinta, los podemos ver. Bueno, así coinciden, coinciden casi 17 metros lo que... Dele, dele. No tengan pena, con toda confianza ahí a diez de ustedes. Allá no, claro, mira, Chino. Cerco. Para mí, es que le dejamos un poquito más de 14 metros aquí y le dejamos un poquito más. Para que aquí, al final, lo que favorece es decir, quizás, a la orilla de la caída. ¿Es que no practiquen cerca? Sí, la orilla de allá. Simón, ¿ahí está, Chino? Ahí está. ¿Quién tiene los 20 metros? ¿Quién tiene los 20 metros? Sí, 20. ¿Quién tiene los 20 metros? Aquí mi papá es el dueño. El dueño de él. La verdad es que él tiene 20 y tantos años de estar aquí con esto. Por cuestiones de edad nos lo llevamos para allá porque ya no podía estar él solo aquí. Entonces, el discurso es que este lote lo va a vender. Este, ¿te acuerdas? Sí, tira, porque estamos hablando 20 y 14 y como la tarea, si vamos a por cuadrados, es 17 por 17 que son 33 y como está hablando por 20 por 14, quitarle 3 allá y ponerle aquí. Si vamos por 17 sería más justo aquí, si fuera 17 para acá. O sea, sí está bien. Yo lo que les ofrecería sería los 15 y medio para acá, 15 y medio, 14 menos 1 y medio, serían 12 y medio ya para que se les quede un poquito más cuadradito. Porque yo, yo eso es lo que le miro, realmente yo solo a simple vista, y mire hice este dibujo acá. Entonces, lo que haríamos sería jalar un metro y medio más para acá. Mire, yo ya padezco de esa situación con mi papá. ¿Por qué? A mí, de esa tembladera. Sí, pero eso es nervio. Sí, a mí me dio Guillain Barré hace dos años y no lo jodió. ¿Guillain Barré? Sí, me quedé planchao. ¿Y esa enfermedad ustedes? Algo yo, cara. Sí, sí, no, yo de milagro, gracias a Dios, camino y manejo y todo. Sí, porque usted, o sea, que usted cayó. Sí, a mí me pegó. ¿Esa enfermedad, Guillain Barré? Ay, Dios. ¿Esa enfermedad, vos estás aquí, eh? Dios, solo te voy a dar. Te cayó. ¡Ahogado! Yo me quedé tirado completamente de los pies, las manos, completamente. Pero ya la casita, pues ya se haría así, de esa forma, como te digo yo. Porque ya no da para acá, ya no te va a dar porque está acá el gran espacio para acá. Porque todo eso hay que verlo también. Pues si del ángar aquí para allá no va a dar, ¿no? No, se hace la casa. Porque tiene espacio para acá, ¿ve? Sí, acá, y aunque se le haga así como, y como eso, usted puede echar el cemento, porque como no es muy grande el pedazo, ya le queda una torta más pequeña para que allá pueda andar. Pero si en metros así estaría, don Romari. Ahí no, 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 no. Sí, sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Tiene razón, él está así como metros cuadrados. Ajá. Y como el terreno está así. Eso, ajá. Entonces, por eso es de que yo les ofrecía la opción si nos jalamos un metro y medio para acá, pero nos jalamos uno para uno y medio para allá. en metros cuadrados lo mismo con la ventaja que aquí queda la orilla de la calle más abierto en el fondo queda un poquito así arrinconadito pero es mejor que te quede abierto aquí no allá llevamos 14.40 entonces este